bienvenidos al ritmo de zombies el ritmo del pompis tambien le meto tu cun como el xd con los monjos como un imobis acercate, explotame, blublu, blu vas a perder delante de todo youtube acercate, te voy a ver blublu, blu vas a perder delante de todo youtube acercate, explotame blu